Otorgar el indulto por razones humanitarias, por riesgo de la salud al expresidente Alberto Fujimori Fujimori que ayer fue trasladado desde el penal de Barbadillo, la sede de la Dinoes, hasta aquí, hasta la Clínica Centenario en Pueblo Libre, porque presentaba temas de presión arterial y también de arritmia cardíaca Acabamos con las, con las, con las, eh, primera de los simpatizantes, señora, ¿cómo se siente de conocer esta noticia? Estamos emocionados, estamos emocionados, vamos primeramente, pero yo voy a hablar, uno que hable, uno que hable ¿Sabes qué? Este es un día muy trascendental, hoy es un día muy trascendental, gracias Dios mío Hoy es Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad, Dios hizo el milagro, Dios hizo justicia, Dios hizo el milagro, Dios hizo justicia, Dios hizo mi libertad, Dios hizo mi libertad ¿Qué le dicen al presidente Pedro Pablo Kuchinsky? Muchas gracias, bueno, yo creo que es el único presidente que habla del indulto Fujimori, gracias PPK, gracias de corazón, el pueblo le agradece Muy bien, entonces son algunas de las reacciones de los simpatizantes, una decena de simpatizantes que están aquí en los exteriores de la clínica Centenario y que han reaccionado de esta forma al conocer, ya la noticia que dábamos hace instantes nada más, la libertad, entonces ha sido concedida el indulto humanitario por razones de salud a Alberto Fujimori, son dos grupos que están divididos, algo separados, pero básicamente es el mismo grupo que están aquí en los exteriores de la clínica peruano-japonesa Centenario, vamos a conversar con este caballero, su nombre ¿Cómo toma esta...? Hay muchas voces que han sido contrarias al indulto durante años, ¿qué le dice a esas voces ahora que se ha conocido la decisión de Pedro Pablo? Pero esta persona del Perú vive atrasado, lleno de delincuentes, asesinatos, eso es lo que ha pasado por culpa de no ser más humano, sabemos que es libre Muy bien, bueno aquí están los simpatizantes entonces del Fujimorismo Bueno, 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 por lo menos de una rama del Fujimorismo un poco más proclive al expresidente Alberto Fujimori que permanece, según nos ha comentado su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Centenario Peruano-Japonesa de Pueblo Libre Él ha presentado una arritmia, presión arterial alta, descompensación que no pudo ser controlada en el penal de Barbadí Ahí hay un pañuelo blanco, lo vemos Arriba, ¿no? Arriba No distinguimos bien, en lo alto de este edificio era un polo blanco a modo de celebración No sabemos muy bien quién era, si un familiar o quizás el propio Kendi Fujimori celebrando de alguna forma pues la libertad de su padre Alberto Fujimori entonces se le ha concedido el indulto humanitario por razones de salud La salud que tenía ya desde hace varios años venía resquebrajándole el buen estado de salud Y finalmente el presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski ha decidido por que así lo ha determinado una junta médica Y ha seguido según el comunicado de la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno Todos los trámites regulares y esta junta médica ha determinado entonces que salga en libertad Señora, ¿cómo se siente usted? Demasiada emocionada De tantos años estamos luchando para que él pueda salir libre porque es inocente Ese señor César San Martín, que Dios lo perdone, pero hizo cosas tan horribles Le puso trabas, todo torcido con tal de meterlo preso 25 años No era justo, Dios mío, no era justo A las voces contrarias, señora, que seguramente en los próximos minutos también van a estar manifestándose En contra quizás de esta decisión del presidente, ¿qué les dice? Si nosotros le perdonamos a un mala Le tendimos la mano Ellos no tienen razón No tienen razón Porque ellos han matado a nuestra sangre A nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos ¿Y al presidente lo que le dice a Pedro Pablo Cuchins? Muchas gracias, hace rato he dado gracias a Dios que le ha conmovido el corazón a PPK A Pedro Pablo Cuchins Muy bien, muchas gracias, muchas gracias señora Vamos con más declaraciones de los simpatizantes de Alberto Fujimori Que están en los exteriores de la clínica Centenario Peruano-Japonesa Caballero, ¿cómo se siente después de conocer esta noticia? Muy contento, muy feliz Lo que el pueblo peruano sabe, lo que estamos acá Venimos trabajando desde hace 17 años 17 años de lucha, sacrificio Muchas veces hemos tenido que dejarnos en nuestra familia Salir de nuestro propio peculo para poder solventar nuestra movilidad Y eso gracias a su forma de gobernar el presidente Fujimori Los buzos, los colegios La lucha contra el terrorismo La inserción en el sistema financiero Todo eso Y la paz con la hermana República de Ecuador ¿Qué se viene ahora en el país? Ahora lo que se viene en primer lugar es la paz y la reconciliación Basta ya de tantos odios Basta ya de tantos récords El Perú es uno solo Y debemos hermanarlo cada día más La dirquepancha pasa en un segundo plano Y en cuanto al tema político Lo político es político Y hoy se ha dado una respuesta política Lo jurídico Bueno, eso tiene que seguir su debido proceso ¿Usted cómo se siente después de conocer esta bendita? Me siento feliz porque son 17 años de lucha Que hemos estado a pie Atrás del presidente Fujimori Se merece él por todo el sacrificio que hizo por los pobres Tenemos la paz La paz por él En especial Todas las hubo que hubo Gracias ¿La reconciliación cree usted? Sí, sí Todo La reconciliación primero, sí Gracias Muchas gracias A Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué le dice? Muchas gracias Señor presidente Por ser tan unitario con nuestro presidente Fujimori No lo ha dejado Gracias ¿Han hablado con Kenji Fujimori? ¿Ustedes en las últimas horas? Sí, hemos conversado con él ¿Qué les decía Kenji Fujimori? Tenga paciencia Con calma Todo va a salir bien Con calma Pero no Esperamos esta gran noticia Sino de él No teníamos esperanza ¿Y de Keiko qué piensas? De igual manera también ¿No? Estoy con mi padre Y no puedo dejarle a un lado Hay que esperar la respuesta ¿No? Acelerando Con calma Gracias Muchas gracias Muy bien Continúan entonces los simpatizantes Aquí Vamos a repetir Entonces Este comunicado De la Secretaría De Prensa Del despacho Presidencial En la que se establece Pues Esta noticia Se da a conocer Esta noticia Nos cuenta Nos cuenta Un poco Que el 11 de diciembre Fue cuando El exmandatario Presentó Ante el INPE Esta solicitud De indulto Y derecho de gracia Por razones humanitarias Eso hay que recalcarlo Y esta solicitud Fue suscrita Por el propio Alberto Fujimori Mercedes Araos Comentaba El día Que se votaba La vacancia Que en total En el año Habían sido 43 los pedidos No necesariamente De por parte Del propio Expresidente Sino de también Solo eran cuatro Los que estaban En trámite Porque 39 Habían sido rechazados Y de ellos Solo dos Me parece que eran Los que habían sido Enviados por el propio Expresidente Alberto Fujimori En todo caso Palacio de Gobierno Señala que esa solicitud Se activó El mismo día Del proceso Reglamentario ¿No? La solicitud Activó de inmediato Todos los procedimientos Y una junta médica Que evaluó A Alberto Fujimori Determinó finalmente Pues que efectivamente Tiene una enfermedad Que según se califica Es progresiva Degenerativa E incurable Y que las condiciones De carcelería Por supuesto Implican Agravar Estas condiciones Un grave riesgo A su vida A su salud A su integridad Y bueno Palacio de Gobierno Continúa señalando Que el procedimiento Señalaba Que este informe De la junta médica Fue elevado A la comisión De gracias presidenciales La cual pues Finalmente Recomendó El presidente Pedro Pablo Kuczynski Por las consideraciones A la salud Del expresidente Y de otros siete internos Más En total Ocho personas Para evaluar Pues Recomendar Que se les conceda El indulto Por razones Humanitarias Así que Finalmente El presidente De la república La atribución Que tiene Por la constitución Decidió Según este comunicado Conceder El indulto Humanitario Tanto Alberto Fujimori Como a las otras siete personas Que recomendaba Esta comisión De gracias presidenciales Y Finalmente Este fue suscrito Y firmado A las seis de la tarde Del día de hoy Veinticuatro de diciembre De dos mil diecisiete Es una tradición Que Tanto en veintiocho De julio Como en navidad Pues se den Este tipo de indultos Finalmente El momento político También ha coincidido Con que A Alberto Fujimori Y su estado de salud Por supuesto Se le conceda Esta gracia Presidencial Por parte de Pedro Pablo Kuczynski Entonces A las seis de la tarde Se ha repetido Se ha firmado El El indulto Por razones humanitarias A Alberto Fujimori Vamos a ver Qué condiciones Qué factores políticos Puedan Implicar Esta Decisión Hay que recordar Que Hubo Todo una Manto de sospecha Respecto a lo que ocurrió Durante la Votación de la vacancia En total Diez Parlamentarios Del Fujimorismo Votaron en contra De la vacancia Desmoronando Desmoronando Pues esta Iniciativa Promovida Por el Frente Amplio Y también Por supuesto Apoyada Por la mayoría Fujimorista Lo que implicó Pues que se sospechara Que hubo una suerte De De negociación O de Moneda de cambio El tema del indulto Hacia Alberto Fujimori Para pues de alguna forma Favorecer Al presidente De la república En este Proceso político Así que Horas Después Eso ha sido El día Jueves Hoy ya se conoce Que efectiva Las ventanas Que hay En lo alto Hay Personas que saludan Desde lo alto Del edificio De la clínica Centenario En todo caso Como mencionábamos Vamos a ver Que consecuencias Políticas Trae esto Porque varias voces Sobre todo De Nuevo Perú Por ejemplo O incluso En el propio En la propia bancada Oficialista Se han anunciado Que habrían Pues de alguna forma Disidencias Si es que se daba Esta gracia presidencial Demasiada coincidencia Decían algunos Que iba A Ser El tema De la vacancia Y El tema Del indulto Alberto de Belaunde Parlamentario de Perón Por el cambio Era Uno de los que Ha señalado Efectivamente Que Iba a retirarse A renunciar A su bancada Si es que se daba Esta gracia presidencial Así que vamos a ver Que consecuencias Políticas Va a Tener Esta decisión De presidente Pedro Pablo Kuczynski No solo A nivel político Sino también En las calles Durante las próximas Horas Los próximos días Mientras aquí Pues vemos Como continúan Llegando Y Los Simpatizantes Del Ex presidente Alberto Fujimori También podemos notar Que se ha Si bien había Un Contingente policial Pequeño Pero estaba apostado En un muro De la clínica Centenario Estos ya Se han movilizado Incluso Podría cerrarse Esta calle En la que Que es Paso de los Andes En la que Está situada Pues esta clínica Centenario Peruano Japonesa De momento Se desconoce Quienes Estarían Dentro De este edificio Familiares Por supuesto Y amigos Del expresidente No sabemos Si Kenny Fujimori Se especulaba Que el si Estaba Dentro Durante la tarde En todo caso Quien si Ha llegado Ha sido Su médico De cabecera El doctor Aguinaga Que estuvo Desde muy temprano Luego hizo un paréntesis Para ir a comer Pero volvió Durante la tarde El informaba Pues que se le han sometido A diversos exámenes Tanto Al corazón Como También A Lo que es El El cerebro Y Pero El decía Que su evolución Era dentro de todo Favorable El permanece Alberto Fujimori En la unidad De cuidados intensivos De esta clínica Pero Su evolución Es favorable Es lo que Ha señalado Alejandro Aguinaga En horas De la tarde Vamos a Seguir conversando Entonces Y viendo Como los Simpatizantes De Alberto Fujimori Continúan Llegando incluso acá Y vemos a dos personas Con una bandera Peruana Caballero Que tal Buenas noches Estamos en directo Para TV Más Noticias Como toma la noticia Muy felices Como ciudadanos Muy felices Muy alegres Porque justo En fiestas Es que se da este hecho De reconciliación Estamos muy contentos Y felices Felices Y tranquilos Tranquilos Todos los ciudadanos Peruanos Estamos felices ¿Qué bien que sea esa palabra Que ha mencionado usted La reconciliación? Es una reconciliación En sí ¿Por qué? Porque parte de la sociedad nuestra De los años 90 De los jóvenes De aquel entonces Nos sentíamos defraudados Por cuanto no se les reconocían Al chino Todo lo bueno Logrado en su gobierno Es por eso La palabra Reconciliación Hay cosas positivas Y eso hay que resaltarlo Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Entonces Nuestros televidentes Tanto de ATV Como de ATV Más Repetimos la noticia Hace Las seis de la tarde El presidente Pedro Pablo Kuczynski Ha firmado finalmente El indulto Por razones humanitarias Al expresidente Alberto Fujimori